Sí, nosotros estamos haciendo capacitaciones y charlas en distintas escuelas de la ciudad. Ya hicimos seis en el mes de septiembre y tenemos prevista ocho para octubre. Las charlas son o bien directamente para los alumnos, o en muchos casos solo para docentes y directivos. En otros casos, bueno, también hubo una charla para el equipo técnico, para el ETAP, que trabajan las escuelas para los psicólogos y psicopedagogos. Así que, bueno, depende la circunstancia o el pedido del establecimiento, es hacia donde se dirige la charla. Y bueno, están apuntadas al objetivo de todo lo que significan las prácticas discriminatorias en el ámbito escolar y también el acoso escolar, que es otra demanda muy importante que tenemos por parte de los docentes. Así que, bueno, sobre esas dos cuestiones se centran las charlas que llevan adelante el personal de la delegación, las psicólogas que trabajan en la delegación, que son las que son responsables de este tipo de charlas. Bien. Se realizarán también durante el mes de octubre, ¿no es cierto? Sí, durante el mes de octubre están previstas ocho charlas. Bueno, nos parece muy importante, bueno, en muchos casos nosotros hacemos hincapié en la posibilidad de prevenir las prácticas discriminatorias, prevenir el acoso escolar y para eso necesitamos que estén muy atentos los docentes, los directivos, para poder abordar los temas antes de que, bueno, el caso del acoso escolar llegue a situaciones de violencia y, bueno, además, el daño psicológico que significa para el niño o para el joven, ¿no? Por eso, entonces, es muy importante que esté preparada toda la institución escolar para detectar este tipo de casos y para prevenir, ¿no? Y, bueno, después poder abordarlo, trabajarlo. Nosotros siempre recomendamos que se trabaje toda la comunidad educativa. Cuando se detecten este tipo de situaciones, se trabaje con los alumnos, con los papás, con los docentes, se pueda trabajar de manera colectiva y de manera comunitaria, porque, digo, para sacar esta situación de que tenemos un chico problemático, que hay una situación, digamos, a veces hay una mirada de que pasa solo en un curso y no es un problema de toda la escuela. Nosotros hacemos hincapié que se debe trabajar colectivamente. Si hay un problema en la escuela, tiene que ser un problema abordado por toda la comunidad educativa y para eso necesitamos el compromiso a fondo de todos los actores, ¿no? Y de los papás también. Eso es muy importante que puedan ir los padres, puedan participar y puedan... Porque en muchos casos hay situaciones de acoso escolar o de discriminación que, bueno, que se vive en la sociedad y los chicos trasladan al ámbito escolar. No es que la escuela fomentan y promueve este tipo de prácticas, pero, bueno, se reproducen porque están instaladas en la sociedad y ahí hay un rol muy importante que tienen que tener los adultos para, además de trabajarlo en la escuela, trabajarlo en la familia y en todos los ámbitos que fuese necesario.